Ahora iremos a un lugar que hace muchísimo calor, que jugamos a un horario que para mí no tendría que ser. Con la mira puesta en asegurar un paso firme hacia la próxima Copa del Mundo, la selección Colombia reanuda hoy su camino en las eliminatorias sudamericanas enfrentando a Perú. En este video te presentamos la posible alineación de la tricolor para este crucial encuentro, pero antes abordaremos las recientes declaraciones del entrenador de la selección peruana Jorge Fosati, quien criticó la decisión de Colombia de elegir el caluroso estadio metropolitano como sucede para los partidos como local. Fosati expresó, yo nunca busco pequeñas ventajas como jugar a una hora inapropiada en medio del calor, no te pongo con 40 grados a las 3 de la tarde, no es mi estilo, como decía mi abuelita, el que las tiene hechas tiene sospechas. Otro crítico del estadio metropolitano fue Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, quien ayer tras la goleada de su equipo sobre Chile hizo comentarios sobre las condiciones en las que Colombia elige jugar como local las eliminatorias. Y escuchen con atención lo que dijo. Ahora iremos a un lugar que hace muchísimo calor, que jugamos a un horario que para mí no tendría que ser, pero bueno, esto es como ir a no ir a la altura. Y bueno, es lo que hay, han decidido jugar en ese horario y allí iremos, un partido dificilísimo. Intentaremos hacerlo lo mejor para traer un buen resultado, pensando que Colombia es un muy buen equipo. Es irónico que Scaloni, quien no expresó ninguna queja durante la Copa América, donde su selección fue beneficiada en varias ocasiones, ahora cuestione las decisiones de Colombia. Para muchos, estas críticas resultan hipócritas, considerando que no dijo nada cuando su propio equipo se benefició en aquel torneo. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que están asustados con Colombia? Recuerden que los leo como siempre en los comentarios. Ahora sí pasamos a la formación que presentará a Lorenzo para enfrentar a la selección de Perú. En el arco, como es habitual, estará Camilo Vargas, como lateral derecho, Daniel Muñoz. En la pareja de centrales, sí hay dudas, ya que Lukumi estará fijo, pero Lorenzo no sabe si ponerá Cuesta o a Jerry Mina, quien ya conoce al delantero peruano Lapadula, ya que juegan en el mismo equipo. Como lateral izquierdo, estará Mojica. En la zona de volantes, estará Richard Rios, Castaño por Lerma, ya que Lorenzo no quiere arriesgar al jugador del Crystal Palace y quiere tenerlo pleno físicamente para el partido contra Argentina. Como volante creativo, estaría James. Y en la ofensiva, estaría John Arias, John Córdoba y Luis Díaz. ¿Cómo ven esta formación para enfrentar a Perú? Recuerden que los leo en los comentarios. Por otra parte, hay que tener en cuenta que varios jugadores de la titular tienen amarilla y podrían perderse el partido contra Argentina en el Metropolitano por acumulación de tarjetas. Estos jugadores son Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Arias, Luis Díaz, John Córdoba, Gerson Mosquera, Jerry Mina y John Durán. En total son 8 jugadores, lo que estarían en riesgo de no jugar contra Argentina si reciben una tarjeta en el partido de hoy contra Perú. Por lo que tranquilamente, Lorenzo podría incluir a Luis Sinisterra por Luis Díaz para enfrentar a los Incas. Precisamente sobre esto, habló la prensa peruana y escuchen lo que dijeron. También de parte de qué jugadores podrían formar el once de titular del equipo colombiano, porque hay varios de los titulares que tienen tarjeta amarilla y que de recibir una más, se podrían perder el partido ante Argentina, un partido que también es clave e importante para el equipo cafetero. Así que todavía no se sabría cuál va a ser el once, pero les voy a comentar quiénes son estos jugadores que tienen las tarjetas amarillas. Estamos hablando de Daniel Muñoz, de Carlos Cuesta, John Arias, John Córdoba y Luis Díaz, entre los jugadores que probablemente sean titulares y que si reciben la amarilla se perderían el partido ante el equipo de Lionel Scaloni. Otros son Gerson Mosquera, Jerry Mina y Durán. En total son 8. Jugadores que si no hubiera un partido distinto, ¿no? Si uno de esos titulares no juega, eso sí es subestimar. Ahí sí abre una señal directamente el técnico subestimando el partido. Darle más importancia al centro. Lo más visible sería Díaz, ¿no? Porque en realidad Muñoz es un crack jugando por la derecha. Es un crack, pero si no jugás hasta Arias, que es muy bueno también. Pero en el caso de Díaz, una ausencia de Díaz sería... No tiene reemplazo. No tiene reemplazo. Sería decir, me lo guardo a Díaz, sin Díaz te gano. Buscar y llevarlo para... Sin Díaz te gano. Si a Muñoz lo guarda, Arias se rinde. Lorena, ¿qué once se está manejando por ahora en Colombia? Más allá de que Lorenzo evidentemente no lo ha conformado. Claro, es el once más o menos con los jugadores que jugaron casi toda la Copa América. Eso es en el arco Camilo Vargas. En la defensa, Daniel Muñoz. John Lucumí, Carlos Cuesta. John Mojica. En la volante, Richard Ríos. Kevin Castaño por Lerma, porque todavía prefiere, Néstor, cuidarlo. Y que juega ante Argentina, que juega ante Perú. Por eso, Castaño estaría como titular. James Rodríguez. Y en el ataque, John Arias, John Córdoba y Luis Díaz. Por eso les decía que cinco de los posibles titulares estarían en capilla. Claro. Si has cargado en la tarjeta. Está lastimado, ¿no? El sí no está convocado. David Sonostad está en Lucumí. Claro, que Lucumí arrancó la Copa América titular, pero se lastimó. Pero, claro, es que hay una cosa. El equipo de Colombia versus el de la eliminatoria es bien diferente. O sea, en la Copa América, Colombia ha metido por lo menos cuatro cambios que se mantienen hoy día como cerrados titulares, ¿no? Te hago rápido. James, para empezar. A ver, primero James. Que en la eliminatoria estuvo y no. Y entraba y no. Mojica. Mojica en la Copa jugó todos los partidos. Muñoz jugó toda la Copa. En la eliminatoria, a veces sí, a veces no. No, te digo más. Los centrales en la Copa siempre fueron Cuesta y Davidson Sánchez. En la eliminatoria variaban, ¿no? Estaba Jerry Mina, jugaba de repente Lucumí, de repente jugaba el otro. Y así, ah, y la variante más importante, la de Ríos. Ríos en la Copa jugó toda la Copa y espectacularmente la eliminatoria entró con el partido contra Brasil. Ese día se consagró. Mateo Zuribe jugaba mucho antes. Mateo Zuribe jugaba mucho. O sea, el equipo que hemos visto en la eliminatoria es un equipo poco parecido al de la Copa que vamos a ver en Lima. Córdoba no era tan titular. No, no era tan titular. No, para nada. Jugaba a Borja. Hoy habló también Lorenzo para la prensa colombiana ya en conferencia con Luis Díaz. Y él hablaba de por qué no convoca a Borja. Dijo, porque tengo a Borja, porque tengo a Córdoba, porque tengo a... ¿Qué otro delantero? Hay dos delanteros más. A Durán. A Durán, que es el chico de 20 años que está haciendo goles en la Premier League. Y me dijo, los cuatro están parejos, pero tenía que quedarme con tres. Entonces, otra cosa, Arias, en la eliminatoria, no jugaba de lo que jugó en la Copa. Es... ¿Te refieres a Arias el de Fluminense? Sí, el de Fluminense. Claro. Que es un delantero por derecha, digamos, ¿no? Normalmente, ¿no? En Fluminense es... De hecho, jugaba él por un lado y Serna por el otro. Claro. Él es, digamos, el extremo derecho, delantero derecho. Con mucha libertad. Delantero derecho. En la Copa jugó de interior izquierdo. O sea, jugó de interior izquierdo, nada que ver. Oye. Entonces, es muy diferente lo que vamos a ver en Colombia. Me interesaba mucho esto que mencionabas sobre si Lorenzo iba a prescindir o no de Luis Díaz, porque es un obligado. Prescindir de Díaz es decirnos, te gano sin Díaz. Pero esta información que nos trae Lore, que tiene que ver con las amarillas, es una información que también tiene que manejar el equipo peruano para intentar sacarle ventaja en el campo. Realmente. Por ejemplo, Díaz, me parece que hay que ir a buscarlo. Exacto. Hay que ir a buscarlo. Y que siente un rigor donde se pregunten el partido. Sí, pero yo no tengo... Si algo no tengo dudas de Perú es eso. O sea, tengo un montón de dudas. Va a ser un equipo que va a meter y va a ir con pierna fuerte, y va a cortar, y va a hacer falta. Si va a ser un equipo antipático, no tengo ninguno. Lo puedes buscar. Y esto es todo por hoy. Recuerda apoyarnos con un like, suscribirte, y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.